Acá hay la 1957 Este es un flipbook Este es un carro que sería para repuesto Más que todo que sería una manilla Alguna platina Incluso el vidrio trasero está ahí Pero este carro ya está en el notebook Y no tiene motor o si, si, si tiene motor Ya tiene hasta el carburador y todo original Ya está, ya está, ya está Gracias por ver el video.